Y en Puno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, inauguró el remozado Complejo Arqueológico de Siyustani. Las obras permiten una mejor conservación de las chulpas en beneficio del turismo. Quien viaje a Puno podrá visitar y apreciar las chulpas de Siyustani remozadas. Las obras de acondicionamiento turístico y puesta en valor de las principales chulpas de este complejo arqueológico fueron inauguradas por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot. Durante la ceremonia, Silva Martinot enfatizó que se continuará potencializando los distintos destinos turísticos de la región Puno. Pobladores aprovecharon la ocasión para representar el ritual Ayamarcai-Quilla, que trata cómo los incas enterraban a sus muertos. Las obras comprenden la pavimentación y señalización de más de 13 kilómetros de la carretera Ilpa a Otuncoyas y Siyustani y trabajos de investigación y restauración arqueológica de 10 chulpas. Para ello se contó con un presupuesto de más de 4 millones de soles. El complejo arqueológico de Siyustani es famoso por sus chulpas, que son torreones circulares de piedra levantados para albergar los restos funerarios de las principales autoridades de los antiguos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!